Ay, no tengo nada, pero yo tengo este corazón para ahora Tengo plata, ay, no tengo nada, pero con sobra que me da para más Yo no tengo plata, no soy de la cabeza, pero te juro que te haré yo mi princesa No tengo capas ni un vestido de piedra, pero te juro que te haré una que la pasa Si te quieres divertir, te vayamos a bailar, te enamoraste de mí Si te quieres divertir, pero no me quita plato, no me quita plato No me quita plato, no me quita plato, no me quita plato Oye, bailaba joda, baila tu cuerpo, te he dicho a la cintura Oye, bailaba joda, baila tu cuerpo, te he dicho a la cintura ¡Vamos! 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 Una mía en tierra que me da mi cuerpo, así que se ha cruzado en ese ritmo de fe. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo, como te lo pierdo, como te lo pierdo, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. Una mía en la vida, que no se le dio su dueña, como te lo pierdo. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! El 80% de la fiesta, ¿vale? El 80% de la fiesta. Necesitamos a todos Santa Marta mirando para allá. En pila, como en el colegio. Mirando para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estamos, bien. Ahora, tomamos distancia como en el colegio. Bien, nos tumba cerveza, bien, ya estaba en posición. Tomamos distancia como en el colegio. Es para proteger la retaguardia. Para que no haya accidentes de ningún tipo. Ahí está. Hay sitio, no, cogemos todos. Don Niki está casi todo el campo de la fiesta. Pues nada, entonces me queda nada más fácil. Espero que no me dejen mal. Arrancamos, arrancamos. Oído, oído. Aquí estamos. La patita derecha, frente y atrás. La patita derecha, frente y atrás. Con la patita izquierda, vamos a saltar. Con la patita izquierda, vamos a saltar. Con la patita izquierda.